Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video aquí. Hoy día vamos a ver y darle un quick review al token Saitama o Saitama. ¿Cómo tú lo quieres nombrar? ¿Cómo tú lo dices? Vamos a checarlo ahora. Bueno amigos, aquí estamos en CoinMarketCap. Estamos ahorita en el website oficial y también en la página oficial para que ustedes puedan ver cuál precio tiene ahorita. Este token ahorita se encuentra en el puesto número 2746 y tiene todavía el precio de 24670.1 que ha bajado un 14%. He estado leyendo también unas notas por ahí de que muchos de las personas que ya invirtieron en esta moneda se están preocupando porque el precio está bajando. Al contrario, si el precio baja, compra más. Dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer con sus inversiones. Estos videos que estamos haciendo aquí son videos de entretenimiento y también dando mi propia opinión. No estoy dando consejo financiero. Si estás buscando consejería financiera para hacer crecer tu dinero, búscate a esa persona u otro canal. Este canal no es para eso. Aquí solamente estamos viendo y analizando también y dando mi propia opinión lo que vemos aquí en vivo al momento que hago los videos. De todos modos, suerte en todas sus inversiones. Como tú puedes ver aquí, pues aquí ustedes pueden ver también toda la información que tiene esta moneda. Aquí tiene también su website, los exploradores, la comunidad que está en Twitter, Telegram y también el contrato que está listado en el exchange de Ethereum. Así que aquí lo pueden encontrar. Bueno, aquí no vemos todavía el cap del mercado. No lo muestra todavía por aquí, pero el cap del mercado totalmente diluida. La moneda es de 1.1 billones. Muchísima plata. Aquí el volumen en las últimas 24 horas ha subido un 48%. Que la gente ha gastado 16.7 millones de dólares. Las acciones pues son bastantes. Son bastantes acciones que hay ahorita de esta moneda. Como vemos ahorita aquí el gráfico, la mayoría está en rojo. Que creo que bajó, casi baja un cero. Mejor dicho, bajó un cero. Luego volvió a subir, como tú puedes ver aquí, que fue a las 17.22 horas. Que se ha mantenido todavía en el número 1 de ahí. No ha pasado. ¿Cuántos de ustedes ya están en este barco? ¿Cuántos de ustedes ya han comprado esta moneda? Dejen saber el comentario de aquí abajo. También dejen saber por qué tú invertiste en esta moneda. O sea, ¿por qué crees? ¿Por qué crees que va a subir? ¿Por qué crees que va a llegar a un precio que tú estás esperando? Dejen saber el comentario de aquí abajo. Como tú puedes ver aquí, en los últimos, en todo el tiempo. Aquí desde que la listaron aquí en CoinMarketCap. Que fue en junio de 18. Aquí vemos una lista que tenía todavía muchos ceros. Luego ha estado subiendo en estos últimos meses. Y ha tenido una máxima que ha llegado hasta acá. Que solamente tenía 2, 4, 6, 7, 0.1. Pero todas las monedas siempre hacen lo mismo. Dependiendo de lo que tú vayas a hacer con la moneda. Si tú crees en una moneda, entonces tú la compras y la detienes por un tiempo. No es para que tú vendas mañana. Al menos que el precio suba rápido. Pero en ese momento tú tendrías que estar atento también de la moneda. Para cuando llegue ese momento y estar listo. Si sube de precio rápido, tú estás ahí para poder hacer tus cambios. Si tú quieres comprar hoy día la moneda, si no la has comprado todavía. Entonces con 50 dólares que tú compres y adquieras esta moneda. Tendrías más o menos la cantidad de 4.2 billones de monedas. Que son bastante. Tal vez no tienes 50 dólares. Solamente tienes 5 dólares con 5 dólares. Pues solamente adquirirías 423 millones de monedas. Que todavía son bastante. Si tú detienes esa moneda hasta que llegue mínimo al precio que ahorita tiene Shiba Inu. ¿Cuál sería el valor de esa moneda al momento que llegue ese precio? Saca la cuenta y déjame saber el comentario de aquí abajo. Bueno, como tú puedes ver aquí. Pues muchos de ustedes ahí están o quieren todavía comprar esa moneda. Y también están diciendo dónde la compro. Cómo la adquirimos. Pues aquí vamos a checar el mercado. Aquí en CoinMarketCap. Aquí tú puedes checar todo. Bueno, aquí en CoinMarketCap. Tú puedes checar toda la información y mercados de la moneda. Por ejemplo, aquí esta moneda se está vendiendo ahorita en Uniswap. Y también aquí se ve en L-Bank. OX Protocol. XT en ShibaSwap. En One Inch Exchange. Que vemos por ahí. En ZT. En BKEX. Así que tú puedes escoger o cuál tú tienes disponible al momento que tú vayas a comprar esta moneda. Saben ustedes que si la quieren adquirir en Uniswap. Pues tienes que tener un wallet. Como por ejemplo Trust Wallet o Metamask. Para que tú puedas utilizar Uniswap. Ahí en esa plataforma. Dependiendo de lo que tú estés buscando y lo que tengas disponible. TITIMA Token ahorita está bajando. Tiene un 14.5% que está en rojo ahorita mismo. Así que aprovecha si quieres adquirir más monedas. Y déjame saber el comentario de aquí abajo. Y nos vemos hasta el próximo video amigos. Si yo soy un guys. Chau.